¿Es como todo? ¿Todos los temas? ¿Cómo se está? ¿Te acuerdas de gusto? No, pero a ver, a ver. ¿Te acuerdas de gusto para que se quiten los chingos? ¿También es para que se quiten el chamuco? Pórtate bien, señor presidente. No, 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 claro que te no es. No, 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 claro que te no es. No, 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 claro que te no es. No, 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 no. No, 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 no.